¡Hola otra vez Trenders! Ya se terminó el fin de semana y para que empiecen súper bien les traemos las mejores tendencias. La súper tendencia este día es el rompimiento de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. No llevaban ni un año juntos. Hoy ya les mostraremos el mensaje de Miley por los reportes de su separación. Y en las tendencias nefastas un hombre tiró al piso un trompo de taquitos al pastor. ¿Se enteraron de lo que anda diciendo Stephen King de La Casa de Papel? Nosotros se los decimos. Y hoy platicaremos de todo lo que se sabe de la supuesta desaparición de Marina Joyce. Y la nueva tendencia se llama Pigmentocracia. Les contaremos por qué están los trending topics. De aquí nos saltaremos al debate sobre la Pigmentocracia y su influencia en la Fórmula 1. Pero bueno, en otros temas se revelaron dos super cameos de lo nuevo de Rápidos y Furiosos. Vamos a verlos. Por su parte, a Wynette Paltrow se le olvidó que Samuel L. Jackson es parte del universo cinematográfico de Marvel. Además, una mujer retó a Justin Bieber a una pelea, pero él la rechazó. ¿Quieren saber por qué? Entonces, trenders de luz ya se pusieron cómodos porque esto es Trends. Comenzamos. Bienvenidos a Trends. Y como podían ver, tenemos muchas cosas muy interesantes para chismear el día de hoy. Así es, igual que todos los días de 7 a 8 que nos encuentran por en los canales de Neraldo. Y ahora ya nos pueden ver en Skytrum. Yo soy su conductora Alexandra y aquí conmigo, Adam... Abe. Abo. Aquí Abo. Es tu nuevo nombre. Abe. Y vamos a empezar a platicar de lo más sonado del momento, ¿no? Vamos a hablar de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Que tal menos de un año. Se casaron el año pasado en diciembre. Y eso fue lo que duró su matrimonio entre esas dos estrellas, Miley y Liam. Llevaban... Ni siquiera fue el año, ¿no? Ni siquiera fue el año. Ocho meses. Y llevaban juntos como 10 años. Entonces, de pareja tienen un buen. Pero también han tenido una relación bastante... Turbulencioso, ¿no? No sé, yo no sé mucho de ellos. Hay truenos, han tenido problemas, se separaron, se regresaron y pues se casaron y al final se divorciaron. Qué bueno, ¿no? O sea, si no estás contenta, ya se divorcian. Yo creo que mucha gente pensaron que ellos eran una súper pareja, couple goals, pero a veces no es lo que parece, ¿verdad? A veces detrás de cámaras pasan cosas que uno no se espera. Y además ahorita es... Lo que pasó es que salieron varias fotos de Miley con otra mujer besándose en la costa de Italia. ¿What? Sí, ¿no? Eso sí había visto que por ahí decían que ella había sido como la que les puso el 4 para que... O la responsable, pues, ¿no? De hecho, ahorita que estamos haciendo... Miley dio a conocer la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, ¿no? Y el mensaje decía, no luches contra la evolución, porque nunca ganarás, al igual que la montaña en las cuales estoy parada, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África. El cambio es inevitable. ¡Qué profunda la magia! Y no sopa y todo. Bueno, escribe sus canciones, dice, entonces, no se me hace raro que sepa escribir bien. Oye, pero qué buenas fotos, de hecho. Sí, y justo puso ese texto con esas fotos y estaba parada en las montañas dolomitas. Ahí en Italia. Donde también estaba con esta mujer. Donde estaba con esta chava. Y sabes qué, Liam, por su parte, decidió irse con su hermano a una playa en Australia. Ay, ya sabes, su hermano es Chris Hemsworth, el autor. Entonces, él estaba ahí y cuando la prensa también llegaron ahí a cuestionar, a ver cómo estaba y todo, y podía ver que estaba dolido, pero él decidió que no quería hablar de tema. No puedo entender cómo es, no quiero hablar de eso, es lo que respondió. También que la gente lo respete, ¿no? Al final del día son personas públicas y es mucho más difícil tener una relación y todo este tipo de cosas. Los sentimientos se vuelven más pesados cuando tienes a todo mundo molestándote. No, claro, y tú solo sabes un cachito de la historia. Exacto. Pero eso fue como lo más dramático, creo, porque ahí dieron la noticia que se iban a divorciar. Y ahí en las redes sociales empezaron a circular esas fotos que supuestamente están en Italia, en la costa de Italia, y es Miley junto a Caitlyn, que es una bloguera y empresaria. Y ahí puedes ver en las fotos que están muy cariñosos. Y por cierto... Por eso fue cuando la gente empezó a decir... Ajá, no, y por cierto, Caitlyn también estaba casada con Brody Jenner, que es el hijo de Caitlyn Jenner, es el medio hermano de Kylie y Kendall. Y pues él estaba casada con esta Caitlyn y ellos se divorciaron apenas también y también duraron menos de un año. Ok. O por ahí. Entonces no sabemos. Chismes de redes. Chismes de redes. Y ahí estamos todo. No, la realidad es que como decía Alex, solamente sabemos la punta del iceberg de estos temas, así que no brinquen a juzgar todavía, esperense a que se desenvuelva un poquito más la historia. ¿Sabes qué? Pero ahorita vamos a hablar de alguien que sabe cómo divertirse. Y eso es algo que demostró ese sábado, pues disfrutó de una noche de fiesta que dará para el recuerdo, gracias a esos divertidos memes. ¿Quién fue la Taylor Swift? Estoy hablando de Taylor Swift, que normalmente siempre es muy ordenada, ¿no? Así como muy niña bien y pues parece que se fue de loca, se echó una super fiesta y pues las fotos se convirtieron en memes. Sí, se ve que agarró una fiesta peor que la que tú agarraste este fin, ¿no? Sí, pues ese fin de semana fue muy activo en las redes sociales, no solo tenemos ahí a Miley y a Taylor, también tenemos a Heidi Klum, que acaba de casarse, pero eso está muy hablado ahorita en las redes sociales. Ella se acaba de casar con el cantante de Tokio Hotel, Tom Cowlitz. A bordo de un yate en Capri, Italia también. Órale, fueron las Kennedy y así. Ah, claro. No, ahorita durante su luna de miel, la top model sorprendió ahí usando un caftan elaborado 100% de lino orgánico y se veía muy feliz y muy enamorada. Qué bueno, ¿no? Y aparte era un diseño mexicano, entonces está súper chido. Ajá, ajá. Que se ponga ahí a apoyar a la moda mexicana. ¡Bam! Heidi, creo que ella ahorita se casó con su esposo que tiene 16 años menos que ella. Oh, sí, hace poco no me acuerdo si hablamos de eso aquí. ¡Hasta, Heidi! Sí, sí, sí. O lo platiqué contigo. Pero qué loco, ¿no? ¿Tú harías eso? ¿Vos a casarse con alguien mucho más joven? Yo creo que el amor no tiene edad, así como cuando tú te enamoras, te enamoras y ahorita vamos a ver si Heidi... Heidi ha estado casada antes, estaba con Sil y ahí tiene dos hijos también, entonces vamos a ver si ahorita ese matrimonio en comparación de Miley y Liam y todo eso puede durar un poquito más. A ver qué pasa, ¿no? Pero mira, ahorita que estamos hablando de redes sociales, alguien más se hizo notar este fin de semana en redes sociales y no fue nada más el show de la Casa de Papel, o sea, sí fue el show de la Casa de Papel, pero no fue nada más ese show porque Stephen King se sumó como un adepto al show y lo hizo poniendo un tuit diciendo que se declaró fan de la serie, obviamente, y publicó el siguiente tuit. La temporada actual supera a la primera, es emocionante y divertida. Este no es la primera ocasión en la que Stephen King menciona ser un fan o hace referencia a la Casa de Papel. Cuando salió la temporada pasada, también ahí por ahí les dio un consejo de deberían de involucrar a un personaje normal. Entonces, se ve que es fan, uno de los grandes escritores de terror. Que bueno, yo la empecé a ver, ves que siempre decían, no la he visto, no la he visto. La empecé a ver el domingo porque en mi terrible cruda que me dio el fin de semana, porque una persona de aquí del Heraldo decidió sacarme a beber y el domingo estuve así como igual de menso que Joey. No me pude mover y entonces decidí ver la Casa de Papel creyendo que iba a ser una serie muy dominguera y que me iba a dejar dormir bien a gusto. Y te quedaste ahí todo clavado. Exacto, y no dormí y me quedé picado viéndola y está buenísima, véanla, voy a la primera temporada, no me den spoilers. Ajá, es difícil porque si tú ahorita estás en la primera temporada, no tienes que estar muy alto. No puedo abrir Twitter. Ajá, no puedes abrir las redes sociales porque ahí están como todos los spoilers. Así fue para mí cuando me metí a ver Game of Thrones, muy tarde, entonces yo estaba tratando de recuperarme para llegar a la última temporada y fue como de no puedo ver nada, no puedo ver nada. Nadie me hablé, no abro Twitter. Pero, ¿sabes? Hablando de series, ya viene de regreso la Casa de las Flores. Ahí también es una serie mexa que hizo... Mexa. Ajá, es una serie mexa. Sí. Y lo acaban de anunciar ahorita Manolo Caro, que es el creador y director de la serie a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram que va de regreso y por fin podemos ver un poquito, una probadita de lo que podemos esperar de esa temporada. Por ejemplo, Mariana Treviño, Loreto Peralta y Flavio Medina. Son algunos de los nuevos actores que serán parte de esa nueva temporada. Tenten, pero no dijeron la fecha, ¿no? De estreno todavía. Todavía no tenemos fecha de estreno, pero hay que estar ahí atentos para ver cuándo va a salir. ¿Tú la viste? No la vi, pero he escuchado muy buenas cosas de esa serie. Entonces tengo que empezar, ya sabes, yo soy muy mala de ver series, me tarda mucho en terminar una. Entonces ahí está en mi lista. Tu lista ponla hasta arriba para que no te pase lo que me está pasando a mí con la Casa de Papel. Ajá. Y puedas estar al par de la temporada 2. Y además, a mí me gusta ese tipo de serie porque cuando ves así producción mexicana, actores mexicanos, todo hecho en México, y lo hacen muy bien, entonces es como de wow, qué padre. Sí, exacto. Entonces la voy a ver. Completamente de acuerdo. Sí está buena, a mí sí me gustó, la verdad. Se la recomiendo mucho. Ustedes también en las redes sociales, por favor comenten. Queremos saber si vieron la primera temporada, que están viendo ahorita. ¿Qué piensan de Miley y Liam? ¿Qué? Necesitamos saber. Cuéntenos lo que quieran, si nos están viendo ahí por Sky o por Easy, también métanse al Facebook y coméntenos. Ah, exacto. Pero, miren, todos sabemos porque desde hace un par de días les estamos contando que Marvel está persiguiendo los huesitos de Kenny Reeves. Y aunque todavía no hay nada oficial, los de Marvel están tratando de encontrarle el papel ideal, o eso se rumora por ahí. Se ha pensado que el actor le puede dar la vida al magnífico Wolverine, podría formar parte del reparto de The Eternals, o podría lucir como el personaje de Namora. Oye, pero tú sí tienes que escoger cuál, Chris, qué parte se queda mejor para Reeves. Híjoles, pues mira, yo soy de los que no me gusta especular con cosas que son rumores nada más, porque luego me hago demasiadas expectativas y van a escoger a otro personaje. Y entonces te quedas triste, pero sabemos hasta el momento que va a quedar en John Wick 4, ¿no? Es la única que tiene confirmado y creo que va a ser un estelar papel en esta película. Todos vayan a verla, sale el 21 de mayo del 2021. Ok, ¿tú viste las 1, 2 y 3 de John Wick? Sí, son muy buenas. Yo vi el 1 y luego iba a ir a ver el 3, pero llegué a la conclusión que no había visto el 2. Y me dijeron que es una de esas, o sea, tienes que ver, o sea, no es de esas que puedes ver una y luego el 3 y no pasa nada. No, sí tiene una secuencia. Es una secuencia, exacto. Entonces yo así de llegar a la cena y fue como, ¿puedo cambiar otra película? Porque no vi el 2. Me cambié mi boleto porque estoy bien mensa. Ajá, es como... No, pues mira, muy bien, ¿eh? Pero en unas noticias un poquillo más serias, por ahí, acaba de salir un estudio, porque no sé si tú sabías, es que la gente cree que lo más antiguo que existe en el universo es el Big Bang, que es lo que creó el universo. La serie. Más o menos, no. Pero sí está llamada la serie por todo esto, ¿no? Pero la teoría del Big Bang se cree que es lo más antiguo porque es de donde se empezó todo el universo. Exacto, sí. Ahora salió un estudio que revela que los orígenes de la materia oscura pueden ser incluso más antiguos que el origen del universo. Para todos los que estén en casa y no tengan ni idea de qué es la materia oscura, la materia oscura compone casi el 25% de todo el universo y es todo aquello que está relacionado que no tiene luz, como su nombre lo dice. O sea, que está relacionado con no tener luz. Entonces, es un término científico que lograron identificar porque hay masas en el espacio que no puedes ver, que son invisibles y transparentes, pero no tienen esta radiación, o sea, no tienen estos campos de radiación electromagnética, por lo tanto, se le conoce como materia oscura. Todos necesitamos un ave en nuestras vidas para que expliquen esas cosas porque justo estaba yo como de que será materia oscura, pero como pongo mi cara que entiendo, pero ya me diste toda la explicación y ya me siento un poquito más inteligente y lista para enfrentar el mundo. Eso, por eso tienen que seguir viéndonos aquí en Tren por el Heraldo para enterarse de las mejores noticias y los datos curiosos del ave. Pues ahorita vamos a hablar un poquito de Mariana Joyce. ¿Has oído hablar de ella? Marina, Marina. Marina, perdón. Marina Joyce. Marina Joyce. La youtuber, ¿no? Es una youtuber británica que estaba reportada como desaparecida desde el pasado 31 de julio. Sin embargo, ante la alarma creada, su novio compartió un mensaje en Instagram en el que pide que no se preocupen por ella, pues está bien, está segura y eso pues no calmó a la angustia de sus seguidores quienes han manifestado en redes sociales y están como medio vueltos locos. O sea, además, esa chica cuenta con casi casi 300 mil seguidores en Instagram y más de 2 millones en YouTube. Bueno, pues bastante gente está preocupada. Aparte ya han sido, o sea, desde el 2016 ya ven temas de que desaparece y reaparece y videos y luego está madreada en un video y luego no, ¿no? Entonces ya es un tema un poquito más. Ella tiene como una historia ahí, un pasado un poquito complicado. Entonces, como tú dices, en 2016 fue la primera vez que desapareció y luego reapareció. Ahorita apenas lanzó su línea de ropa y ahorita desaparece, pero dicen que está bien, pero nadie sabe. Pues nadie sabe. En la primera vez que desapareció, sé que la gente culpó mucho al novio porque en el video que regresa, ahí por el 2016, salía toda moretoneada y dice, no, son golpes normales. Sí, y sí, habrá que esperar a ver qué dicen. Igual puede ser que ella no está tan bien mentalmente, entonces tal vez necesita algún tipo de ayuda, quién sabe. Sí. A ver qué pasa, ¿no? Pero pues yo tengo noticias acá de las plataformas digitales que más me gustan y como ustedes bien lo saben y si no lo saben, ya se los estoy contando, una de ellas es Twitch. Para los que no saben qué es Twitch, es una plataforma donde los gamers streamean sus contenidos mientras juegan videojuegos y viven de las donaciones que les hace la gente. Una especie de YouTube, pero para gamers. Ok. Pues Ninja, hace una semana hablamos de él, es uno de los gamers más, es el gamer más gamer del mundo, es el gamer más famoso que ha el mejor pagado todo, ganó todos los concursos que ha ganado. Pues se retiró de la plataforma Twitch, como les contamos la semana pasada, para pasarse a Mixer y ahora resulta que la antigua página del famoso Ninja Blevins, como se llama, la utilizaron para promocionar un video porno o una página porno. ¡Oh, Dios mío! Obviamente, el influencer publicó un video disculpándose, diciendo, yo no tengo nada que ver con este error, no sé de dónde salió y por su parte, Emmett Sheer, que es el CEO de la compañía, aseguró que está iniciando una investigación para descubrir cómo demonios acabó este video en su plataforma. Para los curiosos que están saliéndose de ver nuestro programa y checando Twitch, les informamos que obviamente el video ya fue removido. Toda la gente va directamente a Google, ¿cómo qué es eso? Pero esa gente deberían de saber muy rápido cómo... Claro, obviamente saben todo esto así. Son muy... Hemos hablado también de todos esos hackers y la verdad, la capacidad que tienen para meterse y cerrar y subir y bajar y hacer. Así que... Y en una de esas hasta Twitch lo hizo para darle más, ¿sabes? Pero bueno, mira, tenemos un tema un poquito más acá loco, porque resulta que este fin de semana en redes también hubo una palabra nueva que debutó en especial en Twitter. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de la pigmentocracia. Yo no, cuéntame. No, te voy a contar y también te voy a contar por qué se puso en tendencia. El término pigmentocracia tiene que ver con la discriminación que se vive por la tonalidad de piel. Si mal no me equivoco es un término que empezó a utilizar un fisiólogo chileno, creo que era, para explicar un poco el cómo se vivió toda la guerra de castas entre la conquista española y los mexicanos. La palabra este fin de semana cobró fuerza durante un programa televisivo en el que la activista Estefanía Veloz está ahí debatiendo con General Lozano y opinó sobre el precio de los boletos de los eventos deportivos, en especial la Fórmula 1, diciendo que cuestan hasta 10 mil pesos, otros boletos 25 mil y otros boletos 30 mil pesos. Entonces, más allá de que sea un tema clasista, pues también es un tema de la pigmentocracia. Exacto, entonces se volvió un tema de la pigmentocracia porque esta chava dijo que tú entras al lugar y todo el mundo en la Fórmula 1 es güerito de ojo verde. O sea que toda la población de Bosques de las Lomas, según esta chava, se lanza para la Fórmula 1. Pero yo tengo que decir que no, yo he ido a varias Fórmulas 1 y... Hay de todo, ¿no? Hay de todo, exacto. Aparte, como es tan caro los boletos de la Fórmula 1, no sé si ustedes sabían esto, pero la mayoría de la gente que va son regalados porque son empresas las que compran los boletos o patrocinan el evento y entonces regalan los boletos a muchos de sus usuarios. O gente que son así diehard fans de que... Y hay boletos desde mil pesos, ¿no? Según yo. O el más barato cuesta 10, ese no sé. No sé, no puedo opinar de los precios porque la verdad no sé. Pero ya sé que cuestan mucho, pero también es medio racista decir que... Que gente morena no puede tener mucho dinero, por eso solo hay güeritos. Súper racista. Y bueno, quien opina un poco como tú fue Chumel Torres, que al respecto llamó resentidos a los críticos de la pigmentocracia. Lo cual volvió trending topic otra vez e inició todo un nuevo debate sobre el tema. Es que le gusta debatar a ese Chumel. Chumel, ahí está su tir, miren, me voy a sacar un poquito para leérselos. Dice, oye, y si también queremos vacunas para el sarambión y plazas para los doctores y becas para los deportistas, la tenemos que pagar nosotros, eso me hace fifí, eso me hace güerito. Chumel, si eres güerito, lo siento. Pero no, creo que son dos temas diferentes, ¿no? Los impuestos están hechos para pagar los servicios básicos, no la diversión de unos cuantos millonarios. Pero bueno. Pero bueno, para cerrar el tema yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con la chica, no son llenos de güeritos, también hay morenitos con mucha lana que están ahí disfrutando. Así es. Así que, pues... Mira, acá tengo la definición de pigmentocracia que nos pusieron, que dice, refiere a una sociedad donde el color de la piel es un factor importante en la jerarquía social. Sí estoy de acuerdo en el sentido de que México vive bajo este esquema donde tradicionalmente, o sea, hay de todo, pero tradicionalmente la gente más privilegiada es la gente blanca, ¿no? Y no nada más en México, en el resto del mundo. Creo que esto es algo cultural, que hemos luchado o los jóvenes de hoy en día luchamos contra esto. Pero bueno, sí es cierto que pasa, más no creo que la Fórmula 1 simplemente esté llena de güeritos con ojos azules, como Chumi Bebé le gusta. Chumi Bebé. Así es, ¿no? Pues seguro esa discusión va a seguir un ratito más y luego va a morir como todas las otras cosas de las redes sociales. La gente se anima y... Y luego ya muere. Lo que yo no logro entender, en especial de este tema, era, querían que no se pagara con dinero público la Fórmula 1, lograron que no se pagara con dinero público y ahí siguen todos discutiendo que si sigue siendo clasista y que si no se quiere. Ya, descansen, relájense un poquito. Todo va a salir bien. Si no te gusta, no tienes que ir. No vayas y ya, exacto, la pagaron con dinero privado, no manchen. Pero bueno, vamos a hablar en otro tema. Mejor, sí, pónganse a ver estos videitos que salieron. Si son amantes de la adrenalina, pero se sienten clasistas a salir a la Fórmula 1, pues pónganse a ver los dos grandes cameos que revelaron de las cintas Hub and Shaw. ¡Tan, tan, tan! En primer lugar, tenemos a Ryan Reynolds, quien aparece como el agente Loki de la CIA. Luego sale The Wynn Johnson, perdón, The Rock, quien compartió en su cuenta de Twitter una fotografía junto a Reynolds. Y la otra gran sorpresa es la participación de Kevin Hart, quien compartió créditos con The Rock. Muy buenos actores, ¿eh? Como ves, todos ahí echando su... Sí, yo tengo que decir que soy muy fan de Ryan Reynolds y como un poquito de fun fact, el año pasado The Rock fue el actor mejor pagado de Hollywood. Así que él anda con todo. Pero ahorita, ¿sabes qué? Quiero hablar con todos los fans de Selena. Porque prepárense, chicos, para disfrutar de un original crucero. Para conmemorar los 25 años del fallecimiento de la diva del Tex-Mex, se creó como la Flor Cruz. Un crucero inspirado en Selena, en el que a lo largo de tres días disfrutarás de fiestas, de banda, que le rindan de bruto a otras actividades, a todo en su honor. Y ese crucero partirá de Los Ángeles, California, con destino a Ensenada, México, y volverá al puerto de Long Beach. ¿Vas a ir? No creo. ¿No crees? Porque tienes que saber si vas a ir, eso va a costar entre $950 a $3,000. Definitivamente no voy a ir. Yo creo que Abraham debería de tener ahí un boleto de $3,000 para estar disfrutando de Selena, la reina de Tex-Mex, tres días seguidos. ¿Verdad? No creo. No soy tan... ¿No eres tan fan? No. Pues, ¿sabes qué? Hablando mujeres y todo eso de mujeres empoderadas, vamos a hablar de Power Woman, que se sintió en los Teen Choice Awards, en donde personalidades mundiales como la atleta Sky Brown, la futbolista Alex Morgan, y también Taylor Swift estaban echando poras a las mujeres y, ya sabes, aprovechando ese momento para darles un poquito de discursos hacia el mujer empoderada. Muy bien. El empoderamiento de la mujer, a ver. Qué bueno, a mí me da muchísimo gusto cuando famosos usan estos poros no nada más como para alimentar su ego, sino que también lo usan por una causa. Ajá. Y qué chido que estas tres chavas súper poderosas se junten y, pues, se pronuncian a favor del empoderamiento, ¿no? Claro. Además, la Alex Morgan, que es la futbolista, ella ha estado muy activo desde que ganaron el mundial. Sí, exacto. Y promueve los sueldos, los sueldos igualitarios entre las dos. Entonces, está súper chido. Es esta parte que ella sigue ese camino de echar muchas ganas con las mujeres. Así es. Ánimo. Y, y hablando de mujeres empoderadas, pues, se le pone al tú por tú. ¿Qué? Ah, mira, mira. Es que resulta que una mujer de nombre Diana Rinatovna retó... Como de su tierra, ¿no? Puede ser ahí una rusa, medio suena así, ¿no? Pero ella retó a Justin Bieber, a su esposa, Hayley Bowles, a un combate. Ok. Y después de un rato, Justin se cansó de escuchar a la retadora y le pregunté que si no le daba vergüenza y se fue del lugar... Y luego él se fue del lugar acompañado con su esposo y obviamente de sus guardaespaldas y todo. Ah, o sea, se lo preguntó en vivo. Yo creí que en Twitter o algo así. Sí, sí, mira, aquí podemos ver que quería ahí el reto, el combate y él la dejó. Y muchas, muchas gracias. Chao, ya me voy. Y ahora se sabe que todo eso fue una broma dramada por el youtuber Victor TV. Vale. Y aparte, claro, porque Justin Bieber ha estado muelo y muelo que quiere madrearse con este... No me acuerdo con quién. Con un chavo de 70 años. Ah, con 70 años. Sí, hace poco lo platicamos aquí en el programa, que lo retó por Twitter y me estuvo molestando de que, ay, ¿por qué no nos madreamos? No te atreves, no sé qué. Entonces, buena broma, que ahora se pongan una chava en su cara diciéndole, hola, Justin. Además, andaba ahí como en la guerra con Taylor Swift también en las redes sociales. Sí, es súper conflictivo. Pero bueno, si yo a los 18 años hubiera sido así de famoso y con la cantidad de dinero, probablemente sería peor. No podemos juzgar a Justin. No te juzgos, Justin. Haz lo que quieras. ¿No? Al que no le voy a permitir que haga lo que quieras y del que vamos a hablar ahorita es Lord Tacos. ¿Qué? Para eso tenemos el siguiente video y que se volvió viral debido a que un hombre agredió a los peleados de una taquería. E hizo tal berrinche. No sé si viste el video. No viste el video. Se empieza a pelear. Les vamos a poner el video. Corre el video. Alán. Se empieza a pelear ahí con el taquero. No sé bien qué les dice. ¡Ay, Lord Tacos! 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 No es la primera vez que Lord Tacos hace presencia por ahí. Y se auto-identifica, obviamente, se identifica como diputado. No sabemos si sí o no. Si alguien sabe quién es, de verlos en redes sociales, avísenos. ¿Sabes qué? A mí me da mucha tristeza porque últimamente he visto ese tipo de video, mucho en Twitter, en las redes donde está circulando. Y es mucha violencia. Como la gente ya está muy loca. Es como la canción, pero ahorita es... El otro día estaban como pegando unos señores, como de así... ¡Señores! ¿Quién va a pegar un señor? ¿Quién se lleva un trompo de pastor? ¡No manches! ¡Es delicioso! ¿Quién se lleva un trompo de pastor? Hoy vi un señor que está como entrenador de perros. Ah, yo también lo vi en Parque México. ¿En Parque México? ¿Cómo se dice? Asfixiando la silla. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué te dedicarías a pasear perros? Sí. Corazón chueco como de peña. Sí, pero este don, malísimo, ¿no? Tacos. ¡Son deliciosos! ¿Por qué estás tirando? ¿Por qué no desperdicias, amigo? Es que esas lourdes y ladies que andan están locos. También hubo uno que era... Era de... Creo que estaban adentro de una tiendita, ya sabes. Querían comprar algo y llega una chica y pasa la pila y se pone ahí enfrente. Entonces alguien dijo como ¡Oye, señora, hay una pila! Ah, en el banco. Está en un cajero del banco. Ah, no, ahí en el banco también. Pero se voltean y ¡pum! ¡Guau! No entiendo. No entiendo. Está fatal. Pero bueno, tenemos que hablar de más cosas, pero primero vamos a ir a un corte y regresamos con más. Esto es tren. Más chismes aquí en tren. ¡Woo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!